Ya, este es Charly Quintelito, en el mejor de lo mejor nena, hay po' nena me gusta ver cómo mueves su cuerpo nena me gusta ver cómo es que mueves tu cintura pa mi me gusta ver cómo te mueves cómo bailas como sueles ser tú cuando te canto miAR Me gusta ver cómo mueves tu cuerpo nena Me gusta ver cómo es que mueves tu cintura pa mi me gusta ver cómo te mueves Solo bailas como sueles ser tu, cuando te canto mi mueve no me mueve, si me crecia que el aquí me tiene, este verdadero son que a todas te la le conviene, nada me detiene, yo viendo tus caderas, rapidamente las pongo a bailar, a cantar. Hablo de que las altavidas se culean, con ser firme y en la delga son bien fácil de cavar, cuando caminas en la guilla te modelan, te motivan y después te dejan con el venga más. Así que si tienen se le uso, 499 que es el tiempo, con cruzos pegando, fallando siempre que darle uso, suelta esa cadera mujer y si lo haces bien no se le guille. Conocerte porque después con canales los puedo yo sorprender, si vas a querer que yo voy a ponerte, en la cama bien bella que es que yo quiero verte, para después hacerte el amor con suavesura, suavesura. Te veo en la pista pero no vivo a ninguna, como tu mujer, como lo sabes a perder, en la cama eres y eres tú my girl, me gusta ver como mueves tu cuerpo nena, me gusta ver como es que mueves tu cintura, a mi me gusta ver como te mueves, como bailas, como sueles ser tu, cuando te canto mi reggae, me gusta ver como mueves tu cuerpo nena, me gusta ver como es que mueves tu cintura, a mi me gusta ver como te mueves, como bailas, como sueles ser tu, cuando te canto mi mueve, mueve, esta es la música que traigo el mueve, mueve, este es el verde de los son que a ti te conviene, っちo y me tienes quien te traigo el mueve, mueve, hemos, lo mongono a mujer este es el son que a ti te conviene, Into với s honorable con su ayuda, vuelve tu cuerpo vuelve, no ponzerlo otra vez, venimos revuerto a cantar reggae, demostrando que en ella lo ves, que es suerte, que tu cuerpo quiero ver se mover, me gusta ver como mueves tu cuerpo nena, me gusta ver como es que mueves tu cintura, a mi me gusta ver como se mueves como bailas como sueles ser tu, cuando te canto mi reggae, me gusta ver como mueves tu cuerpo nena, Me gusta ver como es que mueves tu cintura Pa' mí me gusta ver como te mueves Como bailas, como sueles ser tú Cuando te canto a mí mueve, mueve, mueve